Música Los valientes se han hecho de su padre, de su madre ha heredado la humildad El apoyo lo recibo del cárter, Zacatecas es su tierra natal Muy tranquilos en la paz aleja el pan, hasta que un día lo hicieron enojar Música Le ordenaron matar una familia, y Panchito no quiso obedecerlos Sus principios no se lo permitían, no había forma de como convencerlos Matar niños, mujeres, inocentes, y por nada Panchito iba a hacerlo Música A Panchito las brocas le llegaron, porque no quiso cumplir una orden A todita su familia secuestraron, le pegaron donde el mandado era el hombre El más grande al más chico torturaron, lo que hicieron en verdad no tiene nombre Música Como pudo Panchito hizo las cosas, y logró rescatar a su familia La santísima muerte es milagrosa, dejó Panchito ahora va la mía La familia sagrada y no se toca, se metieron con el que no debía Música Grandes jefes le dieron el apoyo, del gobierno y también de la mafia Le asignaron un grupo de sicarios, equipados con todo tipo de armas En caliente llego limpio en esta voz, siempre en gollo y el siempre de la plaza Música Aquí estamos para lo que esto ofrezca, soy derecho y siempre fiel al cárter A la orden comandante burguesas, usted sabe que yo nunca sé rajarme Soy Panchito hace dejar para Zacatecas, EP1 esa es mi mera clave Música Aquí está para toda la gente Música